En tu alma, ratoncito, en el club, no es noica, blu 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 Con pao o male Ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela Pajarita si cuide botín, cuando visita su abuela Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves RULE ARGA, ARGA She's king ¡Suscríbete al canal!